Y continuamos con más información aquí en Trendeando y entrevistas importantes porque siempre tener conocimiento de diferentes cosas es realmente útil y más cuando son de temas relacionados con la salud que tenemos que estar tan atentos. Por eso le damos la bienvenida a nuestro médico de cabecera aquí en Trendeando, el doctor Nelson Ortiz. Doc, ¿cómo me le ha ido? ¿Qué más? Muy bien, muy bien. A mí me vuelve a saludar, me encanta porque usted saluda como he, así, con fuerza. Ah, no, es que es así que le pasan a una rama. O sea, a mí ya tengo que ir a que me arreglen el hombro más o menos. Mi doc, querido, vamos a hablar de algo muy importante y es sobre la importancia de hacer estos chequeos médicos. Muchas personas piensan que esto es un tema irrelevante y que mucha gente ya asume que es importante, pero créanme que hay una cantidad de gente que piensa que esto pueden vivir sin chequeos médicos el resto de su vida. ¿Realmente es importante hacerse chequeos médicos? Súper importante. Claro que sí. La sorpresa las hemos visto en muchas personas que desafortunadamente, a pesar de no estar sintiendo nada, les han diagnosticado un cáncer cuando van. Dios mío, imagínate. Así es fácil. No, no, no. He visto muchas personas que desafortunadamente me dicen, por ejemplo, yo no me levanto a orinar en las noches, entonces ellos ya escucharon que por ahí sí se levantaba muchas veces a orinar, si tiene más de 50 años, si tiene problemas de erección, de pronto la próstata está agrandada. Entonces, muchas veces no necesariamente tenemos esta sintomatología. He visto también personas que nunca se han hecho un análisis de la glándula mamaria. He visto personas que nunca se han hecho un examen del corazón. En estos días, mi madre, pues ella nunca sufría de nada y de un momento a otro te he encontrado la sorpresa de que tenía un taponamiento en el tronco, en las arterias principales. Una persona que nunca sufría de nada. Entonces, a pesar de que uno va a los médicos, es bueno que ellos les hagan una buena anagnesia, una buena valoración. Me encanta esto. Digamos que con qué frecuencia debemos hacer este chequeo médico general. Yo digo que cada año es más que importante. Uno sí puede cada seis meses. Desafortunadamente hay personas que carecen de un seguro médico, no quieren gastar o no tienen credibilidad o no les gusta ir porque no dicen no me duele nada, no quiero ir. Pero uno tiene que darle mantenimiento al cuerpo. ¿Cuáles son esos chequeos médicos más relevantes que debemos practicarnos? Principalmente los análisis de sangre, de orina, de heces. Es muy importante también. Hoy en día la tecnología ha avanzado mucho, gracias a Dios. La medicina ha avanzado mucho y tenemos muchos medios para poder diagnosticar enfermedades severas como las enfermedades del corazón principalmente. Ok. Y otra cosita, digamos que en esos exámenes generales de sangre, de orina, pero también hemos visto lo que tú nos acabas de mencionar sobre la importancia de hacerse esos electrocardiogramas y la importancia de hacerse, digamos que las mujeres, todos estos chequeos con su ginecólogo y demás. ¿Estos también tienen esta frecuencia de que nos hagamos una vez al año estos exámenes? Después de que la persona tenga relaciones es muy importante. Hoy vemos cómo ha aumentado el índice del papiloma, del virus del papiloma humano. Personas que tienen muchachitas jóvenes que están con estas enfermedades, la promiscuidad sexual, las enfermedades venéreas, el herpes. Eso abunda cada día más y más y no nos damos cuenta y muchas personas de estas se hacen de la vista gorda y no quieren hacer caso a los exámenes. Perfecto, doctor. Pero a veces también nos sucede que tenemos un tipo de dolencias y a los días desaparecen y entonces creemos que ya se pasó y que no tenemos por qué revisarnos absolutamente nada. Cuando aparecen estas dolencias que aparecen y desaparecen constantemente es importante también hacernos un chequeo, ¿verdad? Es muy importante, es muy importante porque ahí ya venimos a trabajar el factor neurológico, las enfermedades emocionales. Hay muchas personas que tienen el síndrome de la bata blanca, hemos hablado que van al hospital, se les sube la presión y no son hipertensos. Hay personas que de pronto tuvieron el fallecimiento de un ser querido, se deprimieron, de pronto se pusieron nostálgicos, la presión bajó, subió. Hay personas que de pronto han tenido un estado de estrés muy alto y eso desencadena una cantidad de reacciones que en el futuro pueden producir una enfermedad. Entonces por eso es que es muy importante. Las emociones es un punto que hay que tener en cuenta y que muchos médicos alópatas no valoran hoy en día. ¿Cuál es el mensaje que usted le podría dar a esas personas que dicen que ir al médico es como ir al mecánico? El carro está bien hasta que va al mecánico y le encuentra todos los defectos. Y nosotros estamos divinamente todos. Vamos y nos hacemos un examen médico y nos encuentran todas las dolencias. Es muy importante. Nosotros tenemos que cambiar así como cambiamos y es grosero el ejemplo del carro. Pero me decía un doctor, yo me acuerdo cuando estudiaba, el doctor de patología nos decía, es más fácil revisar. O sea, va usted y compra un motor de arranque, pero un corazón, un hígado no lo va a comprar tan fácilmente. Entonces por eso es que es muy importante hacerse un chequeo mínimo una vez al año. Siempre he tenido esta pregunta y usted me la va a resolver. ¿Quién diagnostica, en qué rama de la medicina diagnostica que una persona es hipocondriaca? ¿Los psicólogos? No necesariamente. Todos los médicos. Recuerde que es una persona la que está haciendo un análisis. El médico como tal estudia y tiene la capacidad de ayudar a esa persona. Hay muchas personas. El hipocondriaco es que si yo escuché que mi tía tiene cáncer, a mí también me dio cáncer. Mire, que yo estoy orinando mucho, que la próstata se agrandó. Yo escuché que eso es la persona hipocondriaca. Pero cualquier persona le puede colaborar hasta el mismo esposo, esposa. Siempre es bueno. Lógicamente que la facultad la tiene el especialista. Puede ser psicólogo, neurólogo, el médico general le puede colaborar en esto. Doc, pues muchísimas gracias. Y el mensaje es más que claro. Por favor, hacernos estos chequeos anuales. Es sumamente importante. Si con algo no podemos jugar, es con la salud. Y si con algo no podemos ser tacaños, aunque la palabra suene espantosa, es con nuestra salud. Debemos invertir en eso porque es lo único que tenemos y lo que realmente importa. El resto viene por añadidura. Creo que es el tesoro más preciado que tenemos en nuestra vida y por eso hay que cuidar la salud, como este templo, que es el templo del Espíritu Santo. Mi querido doctor Nelson Ortiz, por favor, las redes sociales. Vita América USA. Ustedes nos pueden llamar también al 305-441-2225 y los que quieran la videollamada pueden llamar al 1-786-306-5305. No, es que se me olvidaba que esto ya no hay excusa porque es que ahora sí es presencial y si está lejos no importa. Eso con el video también se diagnostica y también se hace el tratamiento. Se les puede colaborar. No diagnostico, pero sí se les puede colaborar y de verdad que nos ha funcionado muy bien. He ayudado a muchas personas que no podían conciliar el sueño, que han tenido cantidad de problemas. Les hacemos un análisis, un bosquejo cuántico y de verdad que ha sido muy acertado. Me encanta, doctor. Muchísimas gracias. Y usted, como siempre, no se despegue nuestro programa. Usted siempre está aquí fiel. Además, saludando a todos los televidentes que nos ven alrededor de Estados Unidos y el mundo porque usted nos manda sus mensajes de los televidentes. Enamorados de Cata, de Hernán, de la ropa, me preguntan dónde compro esto, dónde compro esto. Bueno, pero eso es lo bonito. Un saludo a todas las personas que nos ven a través de los diferentes canales. Gracias por estar con nosotros. Y nosotros continuamos aquí en Trendeando, por supuesto, con más noticias, más invitados y muchísima más información. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Nelson Ortiz, director de Vitamérica. Doctor, como siempre, muy bienvenido. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el cáncer de seno. Adelante, doctor. Hernán, un saludo. Bueno, sí, todas las personas que puedan tener estas alteraciones, tanto hombres como mujeres, hay que tener mucho cuidado. Cualquier alteración en su glándula mamaria, podemos buscar también las alternativas. Muchas veces ese estrés, esa melancolía, esa ansiedad. Tenemos productos como el platino coloidal, un gran producto que me ha dado una eficacia tremenda en esos problemas de salud. De modo que nos pueden llamar o visitar aquí en el 248 Norwez 42 Avenida, en la ciudad de Miami, Florida, o llamarnos al 305-441-2225. No olviden, platino coloidal en cáncer. 305-441-2225. Muchísimas gracias al doctor Nelson Ortiz, director de Vitamérica, con temas tan interesantes. Una vez más, el teléfono. 305-441-2225. Vitamérica, tu producto natural. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona, aquí en nuestro canal de YouTube.